Locatarios del mercado Víctor Bravo Aúja de Santa Lucía del Camino denunciaron una serie de amenazas, incluso la intención de ser golpeados físicamente por un grupo de mujeres vendedoras, con quienes mantienen una serie de diferencias. Desde los primeros días de este mes de enero del 2021, el conflicto entre ambos grupos se agudizó luego de la localización de una bolsa negra que contenía una caja con una cabeza de cerdo. Tras ello, Paulina Flores Hernández, locataria del inmueble, denunció a un grupo de vendedores, así como al Edil Dante Montaño Montero, de despojarlas de sus espacios, por lo que denunciaron penalmente esta situación. De cuatro años en adelante, hemos estado haciendo un trabajo. Miren, yo le quisiera narrar lo que sucedió el día 15 de enero, viernes, aproximadamente 9.30 de la mañana, llega un taxista del sitio alameda número 14, en donde trae un paquete dirigido a la pescadería. Él dice que se lo da un motociclista que se le había ponchado la llanta y que le pagó los servicios para traer este paquete. Al corroborar esto, el trabajador me llama por teléfono, yo me encuentro dentro del mercado y decido acudir personalmente para ver de qué se trataba. Se trataba de un paquete que no tenía nombre, pero que refirió la persona que iba dirigida a la pescadería que se encontraba al lado del carbón. Al checar este paquete, al darme cuenta que no había yo solicitado nada, lo vi como sospechoso y decidí darle parte a las autoridades. El día 15 de enero, los vecinos y los locatarios se dieron cuenta que acudieron aquí personalmente las autoridades para levantar el acta correspondiente y nos dimos cuenta que se trataba de una amenaza. Compañero, yo no tengo enemigos, me dedico a trabajar. Estoy deduciendo, sospechando de que las personas involucradas en esto son las personas con las que tenemos este conflicto. Por lo tanto, me di a la tarea de ir a levantar la denuncia correspondiente y es irreversible el daño moral que han hecho a mi persona. Pero también confío en las autoridades que se llegará hasta las últimas consecuencias porque hemos sido objeto de calumnias, de amenazas durante todo este tiempo que hemos decidido levantar la voz únicamente para trabajar en paz.